Hola a todos, bienvenidos a una nueva serie de tutoriales en que vamos a tratar en esta ocasión lo que es la fotografía panorámica y la fotografía compuesta. Hago esta diferencia de panorámica y compuesta porque he estado mirando en el diccionario La Real Academia y en este diccionario nos dicen que un panorama es un paisaje muy dilatado que se contempla desde un punto de observación. En este caso si vemos esta fotografía vemos que es una fotografía de un panorama porque el paisaje es un paisaje amplio, es dilatado, más en profundidad que en anchura, pero veis aquí unas montañas muy lejanas, un campo bastante amplio de paisaje y se está hecho desde un punto de observación, generalmente un punto de observación alto, como veis estamos por encima de los árboles, por lo tanto esto sería la fotografía de un panorama, pero en fotografía normalmente hablamos otras cosas de fotografía panorámica. Entonces la fotografía panorámica según la definición de la propia RAE o Real Academia Española dice que es una fotografía o sucesión de fotografías que muestran un amplio sector del campo visible desde un punto. Vemos que más o menos nos viene a decir que es lo mismo, pero todos hemos visto cuando hablan de fotografías panorámicas esas fotografías alargadas y entonces vemos que la mayoría de cámaras hacen un formato 10-15, o sea 10 centímetros de alto por 15 de ancho que sería la fotografía más común, el 24 por 36, que es la fotografía de 35 milímetros, la cámara 4 tercios y entonces todo lo que sea más alargado de esta relación es lo que entendemos como fotografía panorámica. Es decir, ¿cómo haríamos una fotografía panorámica de aquí? Tenemos dos métodos. El primer método consistiría, por ejemplo, en esta fotografía, recortarla. Recortamos, simplemente recortamos esta foto y ya obtendríamos una fotografía en formato panorámico con el resultado este. Como vemos, ya tenemos una fotografía más de dos veces largo que lo que es de alto. Otra manera de conseguir una fotografía, porque aquí podría resultar una foto muy pequeña, según como quisiéramos hacer el recorte, consiste en lo que se llama fotografía compuesta. La fotografía compuesta, lo que hacemos es tomar varias fotografías seguidas de nuestro motivo y posteriormente unirlas. Al tomar las fotografías, aquí están tomadas en modo automático y a mano totalmente. Entonces, como veis, hay unas diferencias de iluminación muy visible en los cielos y unas diferencias de posición. Fijaros la altura que tiene esto, la altura que tiene aquí. Veis que las alturas no coinciden. Fijaros la altura de este pico con la que tiene aquí. Entonces, esto se corrige con el programa de un nido de fotografías. También se le puede llamar, aparte de unirlo, se puede hablar de coserlo debido al palabra que utilizan en inglés que hablan de stitch o stitchy, que es coser o cosida. Pues bien, si nosotros utilizamos un programa, vemos el resultado que nos da, el unir estas fotografías y entonces podemos completar con el jim, por ejemplo, estas zonas que son las que la fotografía no concuerda bien se podrían clonar o se podría inventar un cielo y la parte del suelo. O bien, simplemente podríamos recortarlo como es el caso de esto. Nada más la hemos recortado y la fotografía, la panorámica, ya está lista. Veréis que hablamos de fotografía panorámica y fotografía compuesta. Bien, básicamente fotografía panorámica nos referimos al formato y cuando hablamos de compuesta nos referimos al hecho este de haber cogido varias fotografías. Yo voy a utilizar a lo largo de toda esta serie de tutoriales indistintamente las dos palabras panorámica, panorama, fotografía compuesta, etcétera, etcétera. Para conseguir esto utilizaremos un programa que es el Hugin, es un programa creador de panorámicas libre y gratuito y con este programa podemos hacer varias cosas. Os voy a hablar ahora del tema del curso. Primero vamos en el curso o en la serie de tutoriales vamos a tratar de cómo debemos hacer para tomar una panorámica cómo se ha de trabajar correctamente los principios ópticos que rigen el movimiento de la cámara y después ya pasaremos, una vez explicado esto, pasaremos a hablar del programa Hugin. El programa Hugin no solamente podemos lograr esto, empezaremos con un ejemplo sencillo de dos fotografías y después iremos avanzando y al final pues podemos llegar a conseguir cosas incluso como esta. Como veis, tenemos aquí, fijaros que partimos de esta tinaja, entonces vamos dando vueltas, 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 vueltas podemos dar tantas vueltas como queramos. Aquí hay un error de cosido. Esto es una cosa que está hecha a mano y entonces pues aquí dio este error. Con los programas de tratamiento de imagen se puede corregir perfectamente. Entonces vamos y vemos que volvemos aquí, es decir, hemos hecho 360 grados, todo lo que está a nuestro alrededor. Entonces si miramos aquí hacia abajo, ves que también hemos hecho el suelo y si queramos hacia arriba pues estará totalmente hecho el cielo. Esto es lo que se llama una panorámica de 360 por 180 grados. Pues bien, esto también hablaremos como lo conseguimos y incluso hablaremos de nuestro, incluso diremos como lo podemos conseguir con el programa Hugin. Es decir, no hace falta ninguna cosa especial más. Os advierto que la fotografía panorámica es realmente a veces sumamente útil porque si queremos hacer algo de un sitio por espacio no podemos o porque el visor de la cámara no coge más, pues podemos tomar, por ejemplo, dos fotografías o tres y después unirlas, con lo cual tendremos toda nuestra fotografía. Y podemos ir a cosas complicadas como es esto de la panorámica de 360 grados. Os aviso que la fotografía panorámica es muy adictiva en el momento en que ya empezamos a coser fotografías y a obtener nuestras primeras panorámicas satisfactorias vemos que nos puede ayudar en muchos momentos y entonces nos aficionamos a ella. Pues bien, sin nada más que deciros, espero que os interese el tema y muchas gracias por vernos. Hasta el próximo tutorial.